Apareció en el área la calzón de derecha, pelota que vendrá sobre el área, otra vez aparece Gorocito, está a gol, 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 Gorocito, Luis Gorocito, aparece el goleador del Racing, interminable goleador, en el área que libre, estuvo el número 8, Borás, ese carácter casi ingobernable, enarboló un movimiento que solamente ellos pueden, los goleadores, Gorocito por dos, 17 minutos 40, Racing 2, la Lucero. La noche de Gorocito por ahora, un centro estupendo sobre el borde del área menor, cayó la pelota allí, prácticamente tuvo que agacharse Gorocito para frentear ese balón, no llegó la defensa del conjunto locatario y otra vez, el 8, el goleador, el veterano, el que tenía que aparecer porque hoy le dieron la confianza de ser titular, marca el segundo, tempranera e importante ventaja para el equipo de Sallago. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! El baloncino está ganando 2 a 0, finalmente le dicen que sí, que fue penal, va Gorocito, de frente al arco, tiene la posibilidad del tercero, va a gol, gol, gol del Racing, y a los 22 minutos habrá que buscar mucho en los archivos, recopilar información por el lado de Vallejo, para ver cuándo en 22 minutos, un equipo está ganando 3 a 0, pero los 3 goles del mismo futbolista, Gorocito, Racing lo festeja, momento crítico para la luz, temprano arrancó el partido con todo y Racing, es una luz de pelotazos, Racing 3, la Lucero. Otra vez Gorocito, al medio, fuerte, inalcanzable para el guardameta, remate potente del número 8, y tú lo decías, hay que repasar verdaderamente en la historia para ver cuándo un futbolista de Racing en 23 minutos marcó 3 goles. Lo cierto es que para esta noche, y que no es historia, que es el hoy, parece un partido liquidado, tempranito nomás. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, aquellos que llegaron tarde, por ahí recién... Y lo que es el fútbol del torneo apertura, el martes Uruguay a las 8, está el gol, llegó, remató, ¡gol! ¡Gol! ¡Es Capacase! Apareció el chapa, apareció Nicolás, cuando a los 23 minutos no aparecía por ningún lado la chance de la luz, parecía que estaba acercado el muro que le había puesto Racing, era imposible de poder sortearlo. Sin embargo, es que Capacase, con un grito visceral de todas las hinchas de la luz, de los mismos futbolistas y de Payas, ahora se pone 3 a 1, gana Racing, apareció Capacase para descontar. Entre Mogriño y Varela le regalaron la pelota prácticamente, que llegó desde un costado a Chacapase, que ni lento ni perezoso, así la bajó y definió bien, para poner el descuento para el cual trabajaba y trabajaba la luz, creando incluso alguna situación que el propio goleador había desperdiciado. Esta vez la mandó a guardar, se pone en partido ahora, la luz se empieza a preocupar Racing, y verdaderamente creo que tendremos un tramo final más entretenido y con algo más de incertidumbre. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Habitar!